El de la motito. Para mí es el del cuatriciclo. El del cuatriciclo. ¿Para vos, Tami? Sí, pareciera, ¿no? Sí. Ahí está, llamando la atención en su entrada, como siempre. Levantando su mano izquierda, Huguito de Cuco. Desde Claromecó viene la... Amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Aquí estamos, estamos paseando por los médanos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Tamara? Nicolás. Muy bien. Amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Estamos muy bien. ¿Me estás paseando bien? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, Nico. La verdad que muy bien. Una semana con todo. Una semana que estamos paseando el Partido de la Costa maravillosamente bien, porque uno aprovecha a hacer, Nico, otro tipo de actividades que por ahí, durante el año, no puede hacer. Fundamentalmente, cosas que tienen que ver con el mar, cosas que tienen que ver con los médanos, por ejemplo. Los paseos que uno puede hacer por estos lugares son diferentes a los de todo el país, ¿no? Todo el país es distinto y eso es lo bueno, que podemos ir a cualquier lugar de la Argentina y encontrar lugares maravillosos. Pero estamos aquí, en este lugar maravilloso, una playa, podemos decir, si se quiere, nueva. Por eso se llama también Nueva Atlantis. Es una playa que queda a 7 kilómetros al sur de Mar de Ajó. Hacia allá, al fondo, hacia mi derecha, en la playa, está Nueva Atlantis. Está, perdón, este Mar de Ajó, allí al fondo. Son más o menos 7 kilómetros. Bueno, pero todo esto todavía forma parte del Partido de la Costa. Y este lugar, digo que es nuevo, Nico, porque hace 15 años, en este lugar, estamos en un lugar que tiene solamente un acceso a la playa. Y lo que ven aquí es que no hay balnearios, es todo, todo absolutamente playa. Hay relativamente poca gente. Está buenísimo porque es muy tranquilo. Si uno mira para el otro lado, que después la cámara nos va a ir mostrando, a partir de ahí, hacia detrás de nuestras cámaras, ahí lo va a mostrar. Ahí está Julito Nicolini luciéndose. Para el otro lado van a haber muchos autos. ¿Por qué? Porque este es el punto exacto donde desde aquí para allá, los autos pueden acceder a la playa. A diferencia, por ahí, de lo que puede acceder en otros lugares, donde no puede acceder los automóviles. Pero bueno, es una playa realmente nueva, les decía, tiene entre aproximadamente 10 y 15 años aquí, Nico, no había nada. Era todo humedad, unos terrenos libres. Y hace 5 años, hace 10 que empezaron a construir, pero hace 5 que empezó como un furor de crecimiento. Como que mucha gente empezó por recomendaciones y dijeron, che, andá Nueva Atlantis, fíjate. Tengo un amigo que está en Nueva Atlantis, tengo un pariente que va a Nueva Atlantis. Y empezaron a caminar, empezaron a recorrer, y vieron que este lugar es maravilloso. Con playas enormes, vírgenes en algunos lugares, con médanos, con unos bosques bárbaros, y accesos realmente espectaculares desde la Ruta 11 hacia aquí. Por ese motivo, es una playa que ha ido creciendo muchísimo, y que año tras año, sin dudas, uno viene y encuentra casas nuevas, lugares nuevos, vecinos nuevos, y se va dando. Es un día maravilloso, estuvo lloviendo mucho durante la mañana. Teníamos miedo, ¿por qué? Porque la verdad que estaba complicado ahora, por suerte. Está un poquito nublado, está lindo, agradable. La temperatura está cerca de los 26, 27 grados, debe ser. Está más que agradable el día, pero no hay señales como que vaya a llover. Por ahí, cuando estemos terminando el programa, puede ser que tengamos más nubes, pero teníamos miedo, le decíamos, porque como explicaba, que esta es una playa virgen, tiene un parador, aquí tiene solamente un parador. Bueno, podemos, se nos iba a complicar, estando aquí, se nos iba a complicar mirando. Vamos a ponernos un poquito más, si les parece, para acá, porque quiero mostrar el mar, fíjense la amplitud del mar. Esta es una playa netamente familiar, Nicolás y Tamara. Es una playa donde hay mucha familia, donde mucha gente viene con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos, en fin, con mucha gente chiquita. Porque uno aquí pone su sombrilla, pone su carpita, y los chicos juegan, van, corren, y uno no tiene que estar entonces por ahí con un cierto temor, donde en otras playas hay mucha más gente. Aquí no termina el Partido de la Costa. Como les mencionaba, todavía sigue unos cuantos kilómetros más. Es muy, muy amplio este partido de la Costa, muy grande, pero aquí en esta playa, en Nueva Atlantis, uno puede venir y descansar y pasarla realmente muy bien. Vamos a tener un programa bárbaro, mis amigos. ¿Por qué? Porque vamos a estar contándoles muchas cosas que tienen que ver con un cine móvil. Un cine que va para todos lados, que va itinerante y que nos van a estar contando de qué se trata. Vamos a tener también muchas más otras cosas que tienen que ver con la historia de este lugar. Vamos a hablar, por supuesto, de, bueno, de mucho más que tiene que ver con cosas que pasan por este lugar y por diferentes situaciones que se van dando. Tenemos una playa, fíjense, con mucha gente. Hay muchos perros también. Por ahí en otro lugar, vieron que siempre pasa, Nicolás, Tamara, que la gente por ahí va con su perrito y a veces se complica porque digo, bueno, ¿qué hago con la mascota? Aquí pueden venir con la playa. De hecho, aquí tenemos una. Fíjate, Nico, hay gente que viene con sus perros y viene con sus mascotas y hay mucha gente que viene con las mascotas. Bueno, y este... A ver, vení, vamos a hablar un poquito. ¿Cómo estás? Vení, vení. No, no muerde, tranquilo. Bueno, ¿cómo andan? ¿De dónde son? De Bernal. De Bernal. Bueno, vienen con la mascota. Aquí no hay problema, mamá. No, no hay ningún problema, al contrario. La pasamos bárbaro. Aparte somos una familia, somos cuatro. Claro. Pero allá está mi esposo. Bueno, ¿y siempre vienen acá la primera vez? No, siempre, hace 25 años. Hace 25 años. Bueno, aprovechá y contame y contale a toda la gente que te mira cómo era este lugar hace tanto tiempo. Y hace unos 5 años no había lo que hay ahora. No estaba tan poblado. Pero bueno, nos llevamos la sorpresa también de que de repente, de un año para el otro, se llenó de casas rodantes. El camping es una maravilla. Las casas que hicieron son hermosas. Y bueno, me imagino que también el crecimiento de las casas, porque cuando uno ingresa, ve los bosquecitos, ve las casas, hay casas, mucha construcción. Sí, los terrenos los desmontaron un montón e hicieron varias propiedades nuevas. En realidad hay muchas cabañas, muchas propiedades, muchos camping. Yo hablaba recién, para cuidar chicos, para criar chicos acá en la playa, los podés dejar tranquilos jugando, que los ves en todos lados. En esta playa sí. Sí, acá sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Esta es parte de la gente, Nico, que está aquí, como quería remarcar, porque vi que la señora y la nena estaban con el perrito, y quería remarcar eso, que hay mucha gente que viene por ahí en otros lugares, no se permiten las mascotas, pero aquí sí. Bueno, les dije lo del cine móvil, estaremos hablando del tema de las drogas. Es uno de los temas importantes, el tema de la droga aquí en el verano, el trabajo que hacen los jóvenes, los adolescentes, para combatir a la droga. También, por supuesto, hablaremos de los deportes, hablaremos del kitesurf. Me dijeron que no es kitesurf, que es kitesurf, que nos van a contar. Aquí hay bastante viento en esta zona, nos van a estar contando en un ratito de qué se trata esto. Bueno, amigos, tenemos mucho para compartir, hay gente que quiere aparecer en cámara, gente que está por todos lados, pero es una playa maravillosa. Nos esperamos a todos, vengan, esto forma parte del Partido de la Costa del Día, está realmente lindo, agradable, porque no hace un calor agobiante. Bienvenidos a todos. Ajustense el cinturón de seguridad, porque empieza el show, empieza ¡VIVO EN ARGENTINA! Para todo el país y para todo el mundo, es un placer seguir recorriendo el país y estar con todos ustedes del otro lado. Gracias.